La clina, más atrás. Estamos en Grupa Sureña, quinto premio. Escobar Matías, Delegación La Pampa, con un puntaje de 50,99 puntos. Recibe un cheque por un importe acumulado de 210.000 pesos y un cinto de cuero con hebilla de plata y el aplauso. Así es, es de General Pico, de La Pampa, el jinete, ¿no? Vamos después con el cuarto premio. Bautista Ladri, Delegación Provincia de Buenos Aires, con un puntaje acumulado de 51,63. Recibe un cheque también por el importe acumulado de 309.000 pesos y un cinto de cuero con hebilla de plata. Es el cuarto premio, Delegación de la Provincia de Buenos Aires. Se llama Bautista Lalis. Ahí está el cuarto premio.